Buenos días, mi ensayo se titula el escuelo Fisor. ¿Cómo administran nuestros cuerpos las instituciones por las que transitamos? ¿Nos educamos con el cuerpo, contra el cuerpo o a pesar del cuerpo? ¿La escuela puede decirnos cómo vestirnos, cómo peinarnos? ¿Se pueden imponer determinadas normas en relación a nuestro cuerpo, como el no uso de piercings o tatuajes? ¿Las normas escolares pueden hacer diferencias de acuerdo al sexo? Siguiendo a Luis Luch y Carlos Melich, afirmamos que el ser humano se ha identificado con ayuda de sus sentidos corporales e irá identificándose mediante las historias vividas con y por su cuerpo. Esta reflexión se aplica a las instituciones que acogen al cuerpo humano. En el ámbito educativo de la secundaria se puede observar cómo a los jóvenes se nos habla de una libertad la cual es limitada. Porque se nos reprime asistir al colegio con el cabello teñido, con piercings o perforaciones, con el cabello largo o maquillarse. Con esto nos referimos a que hay colegios que tienen como normas que los alumnos no usen ni piercings ni perforaciones, mayormente en ropares. Y a las mujeres no se les permite tener el cabello largo, prendido o asistir maquillado. Todas estas normas que limitan a los jóvenes se deben a los prejuicios y a la búsqueda de todos iguales. Como por ejemplo que usen todos un mismo uniforme, el cual sea con pantalones, porque a las mujeres no cumplen el agua adecuada de los polegios. La búsqueda de que todos sean iguales es algo que con nuestra generación no es posible, porque nos sentimos libres de expresarnos y mostrar nuestra educación. Martorell sostiene que los tatuajes no poseen un valor único ni uniforme en sí mismos. Pueden ser metáforas de amor físico o valer como una novela autobiográfica, en tanto letrística. Pueden representar una forma de envejecimiento del cuerpo o de su apropiación. Consituir un signo de identidad. El cuerpo es grito, marcado, perforado, dibujado, a la vez inscribe, se corta, se para y produce realizando una operatoria sobre sujetos. Este breve recogido nos sugiere que estas prácticas pueden encuadrarse dentro de una moda actual, pero también pueden adquirir otro valor, especialmente en la adolescencia donde el cuerpo funciona como vehículo privilegiado en la expresión de conflictos psíquicos. Las instituciones deberían aceptar a cada persona tal como él, sin reprimir sus actitudes o acciones. La idea de que todos seamos iguales no existe, porque cada uno tiene diferentes formas de pensar y sentir su cuerpo. Los adolescentes perciben nuestro cuerpo de un modo diferente a de nuestros padres o docentes. El control sobre nuestros cuerpos es visto como violencia hacia toda nuestra persona. Se vive el control no solo como el panóptico, pero el control y el disciplinamiento de los cuerpos de tu poder. Es decir, un biopoder, sino más bien un psicopoder. Todo esto es producto de la era digital destinada por Chuján en la actual, el cual tú debes, hecho emplazado por el que puedes, que crea una ilusión del libertad, pero a la vez elimina el cuerpo como espacio de coordinación del cuerpo. Si analizamos las prácticas educativas actuales, desde los acuerdos de convivencia, se puede evidenciar las acciones para normalizar las conductas, mientras que en el discurso y en las leyes de educación se habla de atención a la diversidad, respecto por el otro y su pensamiento, y sobre todo tolerancia frente a las diferencias. No olvidemos que las instituciones hoy son el lugar de mayor contención para los adolescentes, por lo que sus prácticas van formando la subjetividad de los niños. Esta debe adaptarse a las necesidades y a los cambios sociales, debe responder a los problemas. Pedraza sostiene que la comprensión de los cuerpos nos da formas de entender los vínculos entre las disciplinas escolares y las disposiciones amáticas, es decir, condiciones, quien aprende, cómo aprende, cómo amplían el conocimiento y cómo se relacionan los diversos espacios curriculares, y qué tipo de vínculos intersubjetivos pueden establecerse por su terreno. Para finalizar, podemos decir que necesitamos prácticas educativas que respeten nuestros cuerpos, que enseñen a aceptar las diferencias desde el ejemplo, que fomenten el conocimiento del cuerpo con sus formas de expresarse, dejando de lado aquellas formas de enseñanza que buscan el silencio y el control de la postura. De la misma manera, se pretende regularizar la visión estereotipada de lo femenino y lo masculino, en escuelas lejos de brindar igualdad, acentuados y distorsiones de identidad. Debemos tener presente que no hay nadie que no esté caracterizado por el lugar donde esté situado, de forma más o menos permanente, por lo que es fundamental analizar cada una de las prácticas que se realizan en las instituciones educativas, ya que cada uno de ellos configura a los sujetos que puedan impartir bien. Gracias. ¿Preguntas? 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 Sí. A ver. Quiero aclarar que estoy totalmente de acuerdo con tu ensayo, pero vos tocaste el tema de la escuela. La escuela es una institución, una institución en la cual nos ocupamos para aprender principalmente, y bueno, secundariamente para conectarnos con otras personas, descubrirnos en la etapa adolescente, etc. Si nosotros vamos totalmente libres, llenos de tatuar con disfunciones, con el pelo de parte de tu teñido, o ser libre como uno quiere, no dejaría ya de ser una institución. en Estados Unidos hay una escuela que no tiene normas, los alumnos pueden escoger su materia, pueden escoger su vestimenta, se la conceder a una institución, solamente que no tiene normas. Vos podés decir lo que quieres estudiar, y su desempeño académico es muy bueno, dado que los chicos no tienen esa presión de estudiar lo que no quieren estudiar, pues, a veces en matemáticas, estudian lo que ellos quieren y desean ser, por ejemplo, pero, no sé, si les gusta economía, si les gusta matemáticas, si les gusta historia, si les gusta historia. ¿Vos qué opinas de esa escuela? No sé, totalmente acuerdo con esa escuela, porque el hecho de usar tatuajes, piercing o tener el cabello teñido, no dice quién soy, no da un dueño de su cuerpo, y si algunas instituciones no permiten eso, está bien, pero, creo que debe ser una institución que las personas decidan estudiar o decidan cumplir. Bueno, las normas, básicamente, para que no lo haces, la responsabilidad. Lo que se puede decir es que está bien, no ha haber problemas si la persona aparece, pero vos lo haces, desde una postura, crítica o una postura excesiva en cuanto a esas personas que son apartadas de las normas. Me diría que es una postura excesiva, porque yo busco entender que todos acepten a las personas tal cual, que decida ni siquiera ir con el cabello largo que no hagan, porque después de todo, de su cuerpo, yo no siento. ¿Cuántas ellas están diciendo que la forma de la apariencia de la persona no tiene nada que ver con su grado de saber, digamos, considerás que eso sea bien o no? Sí, o sea, tu apariencia lo limita a tu inteligencia. Bueno, muchas gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Aplausos.